Bueno, mirá, lo primero que yo me había enterado era por Pato, que es el que está más cerca de él, de donde vive, y que nos había dicho que estaba pasando mal. Y bueno, de ahí en más, los que podían colaborar por afuera lo hicieron, acercándose. Bueno, la intención después, me llamaron para ver si se podía organizar esto. Y bueno, se organizó, viste, de común acuerdo entre todos. Y bueno, el alimento no perecedero a veces soluciona un montón de cosas, viste, y más en este momento cuando el jefe de la familia, viste, no está pudiendo solventar, viste. Entonces creo que es lo justo, lo más justo, haber hecho esto y que se lleven una gran alegría, viste, porque esto es alegría, esto es vida. Y bueno, colaboraron un montón, viste, que están casi todos los jugadores. Pocho, Pato, Beto del Piano, Bozzi. Algunos en mejores condiciones, otros tal vez no, pero cada uno colaborando con lo que pueda y en lo que pueda.